Hola a todos, en nuestra última semana meet de tenis tenemos el vot de los managers. Os dejo con Sandra que os lo va a explicar. Chicos, sistema de entreno duro, consistente, todo cardio. Muerte por barfi. ¿En qué consiste el entreno? Primer minuto de trabajo hago un barfi, lo que me queda descanso. Llego al segundo minuto de entreno. Dos barfis, lo que me queda descanso. Y así sucesivamente hasta que llegue al máximo de minutos posibles. Ejemplo, quince minutos, hago los quince barfis, el resto descanso. Y así hasta que lleguéis al dieciocho, que es nuestro máximo. ¿Lo probáis? ¡Probarlo!